You crazy mother Amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente saludarlos Y pues bueno, en esta ocasión no vamos a hablarles de carros En esta ocasión les vamos a hablar de motocicletas y de trabajos que hemos hecho aquí en nuestra tallera Acompáñennos a ver, por este lado, pues es un nuevo vinil que nos acaba de llegar Es un vinil en camuflaje, camuflaje azul morado Este camuflaje, pues miren, es uno de los nuevos productos Es semi-mate, ¿no? Pero de verdad, este en el sol se ve impresionante, ¿no? Ahorita pues desgraciadamente no hay mucho sol, pero aún así sigue brillando muy muy padre La otra que tenemos por acá es una BMW F850 Esta motocicleta, bueno, lo que le hicimos también fue un trabajo en el tubular Este tubular viene en color negro y pues bueno, en esta ocasión la forramos en color azul Ese, pues bueno, realmente lo podemos forrar en el color que ustedes quieran Y bueno, y son uno de los tantos colores que manejamos aquí Y pues bueno, esto es para que estén una idea de que el vinil se puede trabajar muy muy bien Por otro lado, también para las motocicletas Y bueno, esperemos que no lo ocupen Estos son los accesorios que a mí más me gustan Pero bueno, estos son unos accesorios de complementaje de seguridad No, es un complemento Este traje es un... perdón, este chaleco Es un chaleco que al momento de ustedes, si bueno, llegan a tener algún accidente Este va agarrado, mira, vente por acá de este lado De este lado está agarrado al tubular Y este en el momento de agarrar Y que ustedes tienen un impacto fuerte Este chaleco agarra y se infla Entonces este se infla en 1.5 milisegundos Y viene protegiendo bien los órganos vitales Las cervicales Y pues bueno, aquí tiene... En esta parte Es donde viene el tanque Este tanque se retira Estos tanques son intercambiables Y al momento de quitarlo Sale el aire Y se empieza a desinflar ¿No? Yo les puedo decir que yo ya... Una vez afortunadamente Me tocó tener un accidente Una motocicleta le hice pérdida total Y pues gracias al chaleco Y pues que trae todo el equipo necesario Pues me sirvió bastante Y pues... Pues miren, intacto Y como si nada, ¿no? Esto les puedo decir que fue hace prácticamente dos años Pero bueno Esto es... Yo se los puedo decir que ya... Ya lo probé en carne propia Y que funciona bastante, bastante bien Otra cosa Son los GPS Pues bueno, estos GPS tienen la función de localizar Por... De dos maneras Una es por... Por mensaje Por mensaje de texto Y otras por llamada Con esta llamada Ustedes al momento de llamar Les manda la geolocalización Y esto les abre el mapa Les manda la ubicación en Google Maps O... Por medio de mensaje de texto Ustedes agarran Y pueden apagar la motocicleta Esto es por si en algún momento Pues... No esperemos que no Se las llegan a robar O les llegan a hacer una maldad De esconderle la motocicleta O se las llevan al corralón No sé Esto les va a avisar En dónde está su moto Bueno, este GPS por lo regular Se lo instalamos Abajo del asiento ¿No? Este, bueno Esta va por acá En lo personal Yo se lo puse En la parte de abajo del asiento Hay que desmontar Bueno, el asiento Todas las motos son diferentes Y pues la verdad Esto es difícil Que se lo quiten De una manera muy rápida Y es algo muy eficiente Para localizar Y para tener Protegida tu inversión Si lo imaginas Lo podemos quedar Aquí estamos Es un gusto saludarlos Y pues por aquí los esperamos Estén muy bien Gracias, gracias